muy buenos días y muy buenas tardes sean todos muy bienvenidos a este canal últimos tiempos en esta ocasión vamos a estar visualizando las gráficas para poder tener algunas entradas totalmente exitosas les traigo para las personas que les gusta este tipo de estrategias en esta ocasión les traigo un indicador de línea de tendencia es un indicador muy fácil de operar en donde nos señala o nos da buenas entradas efectivas a la baja oa la alza se trata de este indicador que se llama línea de tendencia y este lo hemos estado utilizando con unas mejoras que hemos colocado para que salga exactamente así como usted está mirando en la pantalla y te pueda dar unas buenas señales para operar cómo se instala este indicador ya lo he enviado a varias personas y les ha funcionado simplemente que lo único es que hay que saber dónde colocar la operativa y yo les voy a enseñar cómo funciona este indicador en esta ocasión vamos a instalarlo yo les mando el archivo y solamente ustedes tienen que abrir aquí donde dice abrir carpeta de datos copiar el archivo y aquí aquí donde dice indicadores simplemente lo van a pegar acá y ya le damos pegar y ya ahora lo único que vamos a hacer es este solamente lo único que vamos a hacer es abrirlo reiniciar la computadora o si no le damos aquí actualizar y luego esto lo buscamos aquí en la parte izquierda así que este indicador tiene un nombre que se llama línea de tendencia este nosotros lo hemos hecho algunos arreglos para que no repinte o para que no dé falsas entradas aquí lo abrimos simplemente lo vamos a chulear aquí estas dos partes porque si no no le abre ojo con esto si no lo chulean aquí las tres partes no le va a abrir el indicador luego nos vamos acá y aquí donde dice shorten en la parte de arriba le damos abajo en la parte de abajo donde dice lorten y lo dejamos así como está con todos los colores nada más solamente así donde dice acá la última le damos en lorte y lo dejamos así y le damos aceptar esperamos un ratito que él salga y como ustedes ven ya salió un indicador esa es la forma como nosotros lo vamos a instalar para que ustedes no digan que no saben instalar un indicador o algo por el estilo entonces de esa forma nosotros lo vamos a instalar y yo le voy a mostrar que qué tan efectivo es este indicador bien una vez que nosotros lo hayamos instalado simplemente vamos a tomar vamos a tomar operativas como las vamos a tomar este en esta cuenta que es mi cuenta en donde es una cuenta real como ustedes la pueden ver aquí no dice cuenta demo siempre siempre la muestro porque este es una cuenta real en donde estamos operando esta semana y de pronto muchas muchas tutoriales o muchos vídeos se prestan para este falsear las 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 los los tutoriales o para falsear los las operaciones supuestamente nosotros somos muy transparentes al igual que cuando usted quiere un indicador nosotros lo mandamos inmediatamente nunca hemos tenido ni siquiera más de 10 años ni siquiera el primer el problema con algunos usuarios que han comprado indicadores o lo han adquirido bueno tenemos aquí como ustedes pueden ver una cuenta de cuatro mil dólares y va para seis mil dólares así que en tan solo unas 10 horas bueno la idea es lo siguiente yo les voy a mostrar a ustedes les voy a enseñar cómo utilizar este indicador efectivamente este bien aquí lo único que nosotros vamos a hacer en este caso es aquí ya está instalado el indicador ya está instalado ustedes deben de tratar de instalarlo en todas las en todas las divisas para que empiecen a buscar entre las divisas a ver dónde hay una buena entrada vale entonces lo que vamos a hacer aquí es buscar una tendencia primero el indicador cuando usted lo instala le va a aparecer así o sea el indicador le va a mostrar a usted una tendencia la oído con esto la línea que va a salir de color azul bueno ya la colocaba azul significa que está activa las compras a la alza o sea estamos en compras aquí estamos nosotros en compras que cuando las vamos a hacer es tan fácil que usted puede hacer las compras cuando tú quieras o sea la puede ser aquí la puede la podría hacer aquí la podría hacer aquí vamos a colocar aquí la podría hacer aquí si usted quiere la puede hacer aquí si usted quiere la podría usted hacer aquí si usted quiere este es un indicador me pareció tan 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 interesante que por eso estoy haciendo este vídeo para ustedes cuando es cuando sale la línea tendencia estamos en compras y si estamos en compras vamos a hacer operaciones a la alza no sé cómo explicarle de otra forma ahora vamos a buscar una una tendencia bajista aquí yo coloque la ema de 660 periodo como a mí me gusta que ustedes saben que a mí me gusta esta ema porque a mí me muestra la tendencia bajista o alcista ahora qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer aquí simplemente es identificar la tendencia y como ustedes pueden ver este aquí tenemos aquí tenemos una gran tendencia bajista ahora el indicador vamos a ver el indicador que aquí no está señalando la raya roja que significa ventas o sea que aquí estaríamos nosotros en ventas todas las operaciones deben de ser en ventas más no en compras aquí en esta pequeña tendencia podríamos operar en compras pero ahora estamos acá a la baja y estamos con la línea roja operando en ventas donde vamos a hacer las operaciones la misma situación vamos a hacerlas aquí en esta parte como yo les muestro vamos a hacerlas en cuanto salga por arriba y entre otra vez nosotros vamos a estar haciendo operaciones ahí en esta ocasión nosotros podríamos estar haciendo operaciones aquí luego aquí y luego aquí en este sector operaciones en esta parte operaciones a la baja aquí nosotros estuvimos haciendo operaciones y hemos sido totalmente muy exitosos ahora aquí en esta parte en esta parte este nosotros hicimos una serie de lotes porque estamos en tendencia bajista y porque estamos en compras vamos a esperar que el mercado ya empieza a bajar y nos empieza a dar unos grandes resultados al igual que acá el indicador nos muestra una tendencia azul así que estamos acá en compras y aquí hemos hecho una operación en compras y vamos a esperar resultados para más tarde y al igual que aquí en este sector también nosotros estamos aquí con una estamos aquí a una hora también se puede a media hora vemos aquí como el indicador nos mostró un rompimiento de la tendencia estábamos aquí este pedazo a la alza y aquí nos da un rompimiento a media hora y aquí nos da una entrada para nosotros poder operar y hemos colocado una estamos acá en venta estamos acá con la línea a la alza en compra pero aquí hubo un rompimiento y por eso nosotros montamos estas operativas aquí ahora estamos aquí en esta otra en donde ya nos ha señalado este una zona de ventas a la baja aquí estamos una zona de compras y aquí estamos una zona de ventas así que aquí lo que estamos haciendo es solamente ventas a la baja cada vez que toque la línea de tendencia del mercado así que creo que es muy fácil operar con este indicador es muy fácil operar con esta además no tenemos tanto indicadores indicadores en la gráfica aquí solamente tengo dos indicadores de volumen este que es este el indicador de cuando esto hay masas cuando hay buen volumen cuando hay buen dinero que entra buen dinero al mercado y entran grandes empresarios y este que nos indica también una gran compra así que aquí estamos como ustedes pueden ver una operativa en ganancia de más de 8 o 10 horas a una hora estamos aquí y la montamos apenas aquí el mercado subió y traspasó la línea roja nosotros entramos acá en la operativa y como ustedes pueden ver nosotros este aquí pueden ver los resultados de que todas estas operativas ninguna está en pérdida todas están en ganancia entonces de veras que este indicador me parece fabuloso me parece súper bueno simplemente que deben de tener un buen capital y un buen margen si tienen una cuenta pequeña pues coloquen operaciones pequeñas si tienen una cuenta grande pues aumenten un poquito hay que hacer las pequeñas por algunas situaciones que a veces se va en contra el mercado se va en contra entonces nosotros tenemos con que suplir las pérdidas para no cerrar la operación bueno aquí en este punto también tenemos otras operativas tenemos más operativas en donde nosotros estábamos aquí en una zona de compras observen como el indicador marca vamos a colocar un poquito así el indicador nos marca aquí una zona de compras cuando estamos en la zona de compras simplemente después de que toque la línea y sobresalga usted puede montar sus operativas a la alza y solamente esperar y cobrar las ganancias que usted crea conveniente aquí hay un rompimiento total de la tendencia y por eso nosotros entramos aquí entramos entró con unas velas enormes como ustedes pueden ver y nosotros entramos aquí llevamos 1, 2, 3, llevamos como 12 horas, 15 horas y el mercado sigue para abajo y nosotros la dejamos así que aquí la vamos a estar dejando hasta varias horas de la noche para ver cuánto vamos a recuperar de dinero cuánto vamos a ganar aquí tenemos otra operativa también aquí nos delineó estábamos aquí en la zona de compras ahora nos delineó una zona de ventas y aquí empezamos a operar apenas el mercado sobre entre por debajo como ustedes ven aquí aquí tenemos en este pequeño rasgo unas operaciones a la baja porque estamos en zona de compras aquí otra operativa también estamos en zona de compras y como ustedes pueden ver la tendencia está totalmente bajista porque la línea roja perdón la línea roja nos delinea la zona de tendencia quitamos esta zona a la alza y ahora quitamos a la baja así que por eso montamos estas operativas aquí después de haber montado varias operativas aquí que hemos recibido hemos recogido todas estas ganancias aquí volvimos otra vez a montar más operativas a la baja y así sujesivamente ahora aquí tenemos esta línea de tendencia alcista por lo tanto el mercado está a la alza y aquí hay una línea de tendencia bajista o sea que el mercado posiblemente haya un rompimiento más adelante pero aquí nosotros tomamos esta operativa a la alza porque todavía estamos todavía todavía el indicador el mercado salió de la línea de compras aquí también tenemos otras operaciones a la alza como ustedes pueden ver este indicador nos muestra claramente para dónde va la tendencia eso es lo bueno de este indicador aquí tenemos otra vez nuevamente el indicador delineándonos la tendencia y nosotros simplemente tomamos operaciones a la compra así que este todas estas operativas están muy exitosas estas operativas están digamos este estas operativas esto esto son muy rentables es muy fácil operar con este indicador bueno espero que los que ya lo obtuvieron puedan operar de esta forma como nosotros estamos operando los criterios que nosotros utilizamos es muy fácil no tenemos que matarnos la cabeza haciendo cuentas ni tampoco a veces ni mirando la noticia con simplemente mirar lo gráfico nosotros podemos operar sabiamente lo más importante de esta de este indicador y lo más importante de esta estrategia es que nos da unas señales muy contundentes bien aquí vamos a montar otra operativa que nos dio la señal y lo más importante de este tutorial es que usted pudo darse cuenta de cómo es que nosotros operamos de cómo es que nosotros tomamos la decisión los criterios y cómo es que nos en qué momento nosotros lanzamos la operativa y cómo es que nosotros esto somos rentables aquí ya está la línea roja como ustedes pueden ver el mercado aquí observen el mercado aquí este subió hasta aquí y luego rompió la señal o sea rompió la EMA roja tendencial bajista entonces nosotros esto que aquí nosotros acabamos de montar una operativa aquí en este sector como ustedes pueden ver acabamos de montar la operativa aquí de un dólar como ustedes pueden ver acá y este vamos a esperar ahora simplemente el mercado continuador en caso de que aquí se empiece a devolver y ya traspase esta mecha cerramos la operación eso es todo así que si nosotros nos vamos más para acá vamos a encontrar un montón de entradas aquí por lo menos había una entrada a la alza pero ya estamos muy repletos de tantas operaciones y no vamos a hacer más operaciones aquí van 1900 dólares ya en tan solo 15 de 14 a 15 horas aquí este vamos a ver como yo les dije que vamos a ver si si se actualiza vamos a darle aquí a media hora y luego la pasamos a una hora para ver si cambian las líneas no han cambiado sin embargo aquí hay un rompimiento tendencial vea una buena entrada a la baja aquí en este sector pero nosotros no la vamos a hacer aquí también hubieron muchas entradas buenas el mercado continuó hacia abajo aquí sigue rompiendo si vemos aquí una de nuestras estrategias es que después de que rompa aquí aquí habíamos colocado nosotros en este pequeño rango y cuando rompiese aquí nosotros montaríamos una operativa como ustedes pueden ver no vamos a montar más operativas aquí había otra señal a la alza el mercado se fue hacia arriba no la vamos a tomar aquí también hay otra entrada a la baja rompió acá queríamos haber operado desde aquí pero aquí el mercado continúa aquí hace lo que es un nudo que nosotros le decimos y si traspasa este nudo hacia abajo nosotros podemos entrar es una forma de nosotros poder nosotros poder hacer trading de esta forma aquí hay un rompimiento tendencial a la baja aquí estamos con una con una tendencia alcista pero aquí vemos que hay un rompimiento rompió las velas no se devolvió y señoras y señores ya han transcurrido más de 15 horas de operativa y vamos a estar por cerrar estas operaciones en donde la cuenta que tenemos tendríamos acá 4.953 y aquí ya va en 6.500 más o menos serían este como casi bueno casi 20 casi espérate un momento casi 2.000 dólares bien como ustedes pueden ver acá está el resultado de las operativas ya el mercado empieza a irse más abajo a irse a su tendencia como ustedes pueden ver acá aquí también ya estamos en buenas ganancias todas las operativas están en ganancias con la forma con los criterios que nosotros les hemos en esta tarde enseñado ustedes pueden ver como estamos a una hora de periodos y como aquí en estas en estas operativas este nos ha ido muy bien y simplemente cualquier operación que se quiera como a ir a pérdida lo único que nosotros hacemos que la cerramos eso es lo que hay que hacer no hay que dejar mucho tiempo empezó que una operación se fue a pérdida y una es cierna bien estamos esperando a ver si ganamos otro poquito más qué más les digo yo la estrategia es muy buena totalmente buena tenemos aquí más operaciones vamos a mostrarlas aquí ya casi está saliendo aquí del rango en cuanto salga del rango y nos cruce esta roja esta esta señal que colocamos acá vamos a estar cerrando operaciones o si no la dejamos ahí aunque ya podríamos cerrar todas estas operaciones ya podríamos cerrarlas porque simplemente todas están en la ganancia hay algunas que le faltan un poquito pero eso fue el resultado de eso fue el resultado de más o menos 15 horas que nosotros estuvimos operando y como ustedes pueden ver este la estrategia es muy buena vamos a ver si si en el transcurso de unas dos horas estaremos cerrando todas estas operaciones bueno eso era todo por hoy y espero que ustedes también esto hagan lo mismo no sé si tengan otros criterios pero nosotros estamos operando así como nosotros les hemos contado en esta mañana tengan todos un buen día y muy buenas tardes para todos